No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tengo que ver con la de eso. ¿Cómo fue? Yo no tengo que ver con la de eso. ¿Y por qué estás pasando? No, no, no. Yo no tengo que ver con eso. Yo no se conozco a ese carro. Yo no tengo que ver con eso. Yo estoy aquí, no sé también. No, viejo, es acusando a los que están. Yo ni manejo a ese carro. Esa gente está acusando a uno. Pero le ocuparon varios objetos robados. No, eso es mentira, eso es mentira. ¿Y el vehículo de quién es? Yo no sé de él. ¿De dónde son ustedes? No, 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 no. De las dos hay. Toma, yo también quiero atacar. Me puse a tu madre. No, 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 no. No, no, no. Eso es lo que pasa. ...es un poco de que no va. No, no, no me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para otro papá mío y mientras que me quitan el motor 20 mil 500 pesos pero gracias a dios que la policía está trabajando para mi padre en el cementerio de los indios que ya es una costumbre de este tipo de hechos por ahí que decir con colina y todo a ayudarme pero me dan a pie ellos caigaban un arma de fuego agarraron mi hija se la quitaron de atraer ella de que estaban dando la cabeza no era que estaban dando reversa sino era para atracar venía mi otra hija también que venía con el esposo de ella la él quiso agarrarla por ellas como se le fue tú sabes y ahí gracias a ellos ya siguieron hacia adelante ella le quitaron el motor de mi esposo porque ella ve que tenía mi hija con el arma de fuego él le soltó el motor porque imagínate usted que le vayan a matar sus hijos a la suelta en el cementerio de la milagrosa holga maría díaz y el celular y la cartera en el croce de los limones de cenobis frente a la ferretería en un sonata gris no lo he visto todavía bien y 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